Amigos, amigas, pues estamos en otro canal del misma línea de HC y este canal se llama Javi, Javi Noticias y amigos es que me cerraron prácticamente, me condicionaron el canal ahora con el cierre de la elección de la doctora Claudia Shema, de hecho el cierre de las elecciones en la madrugada la doctora pues hizo un en vivo y yo pues busqué transmitir para todos ustedes este en vivo y resulta ser que alguien ahora sí que reclamó derechos de autor cuando este en vivo es prácticamente del pueblo, de la ciudadanía porque es el canal de la doctora Claudia Shema, pues me castigaron el canal de HC y no lo voy a poder abrir o usar hasta el día 8, 9, 10 por ahí de junio, así es que quienes me vean ayúdenme a compartir, pasen la voz amigos para que vengan a este canal, este canal también estará estaremos dando noticias, así es que hagamos crecer este de este canal Javi Noticias, así también crecer aún más el de HC amigos el canal de HC TV Javier Pérez y pues en este canal vamos a empezar a dar información amigos si ustedes me lo permiten pues vamos a empezar con la información resulta ser que a 24 horas de que perdiera la proposición el PRI enrede buscan impulsar Xochitl Galvez dice impulsar va va una una incongruencia que de parte del PRI enrede de Xochitl Galvez de Claudius González porque piensan impugnar impugnar que amigos las elecciones dicen ellos pero impugnar porque o de qué es de dónde salió esta idea porque ni siquiera son elecciones que digan van cerraditas no entre uno o dos puntos para que pudieran impugnar no fue abismal la derrota de la proposición 30 puntos de diferencia y ahí no sé de dónde quieren sacar para impugnar aparte pues ya empiezan a haber agarrones entre ellos entre del mismo PRI enrede y Jorge Ramos salió a defender al Instituto Nacional Electoral no salió a culparlo de la derrota de Xochitl Galvez vamos a ver de qué manera las caras que tienen amigos los de la derecha no es por demás que hay que verlas para ver el toda la figura de la derrota en su en su cara así es que vamos a entrar directamente con esta información y también en Palacio Nacional acaba de suceder una reunión entre pues los familiares de normalistas se coló el abogado al parecer se coló el abogado que no quería el presidente hablar con él más adelante vamos a tener información de qué fue lo que se dio pues fíjense no han pasado ni cuatro horas de esta celebración y por este vídeo amigos que es un resumen este vídeo de la doctora Claudia Sheinbaum me castigaron el canal ocho días una semana por eso amigos hay que estar bien avispados bien bien entrados amigos bien bien pues este informados y ver lo que también dice la derecha porque es importante y así sabemos que es lo que trae la vida se gana y se pierde pero la dimensión con la que vino esta derrota la estoy tratando de asimilar pero no la entiendo no la entiendo ay déjame espacio para llorar estoy sorprendido todavía estoy procesando estoy elaborando lo que pasó me avisaron y además íbamos en un juego casi al final en el que íbamos a ganar y de repente nos avisan que perdimos 6-0 70-0 ¿qué pasó? hay que entenderlo y elaborar Dalita guapa descansaste un poco o no pues así como los ven amigos llorando prácticamente ¿no? agarrándose la cara no saben ni dónde meterse y es que fue una hazaña tremenda la que hizo la la doctora Claudia Sheinbaum junto con el partido Morena, el PT y el Verde y sobre todo amigos con los ciudadanos que a mí me impresionó la cantidad de gente en las casillas especiales a donde yo fui a votar allá en Puebla tremendo en la Ciudad de México no se diga amigos estuvo cañón el que la gente salió a votar se habla de que salió entre salió entre el 60 y 70 por ciento ojo con este dato de lo que es el padrón electoral que son pues nada más y nada menos que alrededor de 90 millones de mexicanos algo así imagínense nada más la cantidad la brutalidad con la que salieron a votar mexicanos amigos para que le diéramos el gane a la doctora Claudia Sheinbaum el PREP todavía sigue contabilizando las actas la doctora tiene 32 millones 742 mil 942 votos a favor mientras Xochitl Galvez tiene prácticamente la mitad 15 millones Jorge Álvarez Maynes 5 millones el que creció un poco y me sorprendió fue Jorge Álvarez Maynes con MC y amigos el día de ayer en la noche yo les ponía este post que ya no pude ahora sí que difundir el en vivo porque pues me censuraron el canal este post habla de que había algo algo estaba sucediendo allá en el Instituto Nacional Electoral y se habla de que lo hackearon curiosamente pues la derecha el PRIAN sobre todo la jefatura de gobierno Xochitl Galvez pero vamos a fijarnos en la jefatura de gobierno estaban cantando el gane ya a la jefatura de gobierno incluso vamos a ver imágenes porque tenían ahí en el Zócalo Capitalino ya la Sonora Santanera lista con templete y todo para festejar hacerle el caldo gordo a la oposición pero hoy sorprendió muchísimo que Jorge Ramos salió a hablar del gane de Claude Schemann y responsabilizó al INE al Instituto Nacional Electoral y dice algo pasó ahí ¿no? ¿qué pasó? pues no les cuadra que el pueblo haya salido beneficiado porque es el pueblo el que le dio el gane y es el pueblo el que va a salir beneficiado la gran noticia en México tiene que ver con que los mexicanos han elegido a su primera presidencia Claudio Schemann tendrá que enfrentarse a altísimos niveles de violencia tiene que reducir los feminicidios y las desapariciones y ayudar a las madres buscadoras pero lo que yo quería hablar hoy con ustedes tiene que ver con los miles de mexicanos en el exterior que viven fuera de México, que viven en Europa y que no pudieron votar en las pasadas elecciones presidenciales por distintas razones, por falta de planeación o sencillamente porque hubo mucha desorganización pero vimos enormes filas de mexicanos por ejemplo en los consulados de México, en Los Ángeles en Nueva York, en Chicago donde las cosas no funcionaron es decir, no puedes estar promoviendo el voto de los mexicanos en el exterior y luego no estar preparado para recibirlos, algo tiene que cambiar dentro de seis años pues sí, algo va a cambiar dentro de seis años el Instituto Nacional Electoral, esperemos de que ya esté limpio y que se esté haciendo un trabajo mucho mejor así presentaba ayer este Marquito Cortés y vean la sonrisa de Santiago ratabuada ya festejaban, ya pegaban de brincos en el festejo lo que sí les podemos anunciar aquí los tres dirigentes y en su momento hablará cada uno de ellos es que además de ganar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México estamos ganando clara y contundentemente también el estado de Guanajuato estamos ganando también el estado de Yucatán y así según ellos ganaron todo el país enterito y ahorita están en disputas amigos el estado de Jalisco porque hay muchas incongruencias ahorita lo vamos a ver y vean estos otros dos payasitos Broso paliza a favor de Morena paliza a favor de Morena y escenario incluso porque son rangos escenario incluso de mayoría calificada en el Congreso querido hermano Lorenzo se nos vienen otros seis años en chinga otros seis años en putis en los cuales tendrían todo el poder absolutamente todo el poder ¿cuál es el mensaje? seguimos siendo hijos de Quetzalcóatl de la madre del Tepeyac de Pedro Infante y del santo el enmascarado de Plata seguimos siendo eso y está bien la gente es la que decide nuestros paisanos los mexicanos lo deciden está bien es la democracia pero es nuestra realidad se necesita un ídolo de barro se necesita un tótem se necesita un diosito de apeso ahí está Andrés Manuel le pidió a la gente denle todo el poder a Claudia Sheinbaum y la gente se lo dio no dénmelo a mí para que por medio de Claudia les mande yo mi mensaje y mi recado y mi voluntad ¿es el fin de la democracia mexicana? sí sí es un cambio de régimen ahora sí es un cambio de régimen tú pusiste sobre la mesa hace unos meses que estábamos eligiendo dictadura democracia sí México acaba de elegir dictadura el camino a la dictadura totalmente sí Sheinbaum ¿no crees que van a ser más duros van a ser peores? estamos hablando menos patético será patético porque lo que yo tengo bastante claro es que es Andrés continuando por medio de un cuerpo prestado de un alma poseída pero seguirá Andrés haciendo su cuarta transformación nuevamente con el bueno con la gran coartada de que el pueblo bueno ha decidido que le haga lo que se le pegue su chingada gana y que sea el legislativo que sea el ejecutivo y evidentemente ir a por el judicial 30 puntos porcentuales más o menos de ventaja Claudia Sheinbaum pues está totalmente desquiciados no soportan que el pueblo tenga el poder López Dóriga no se digan tiene que encontrar nuevas fórmulas a partir de alianzas ciudadanas verdaderamente ciudadanas no de falsos dirigentes de falsa sociedad civil que por ejemplo ahora Claudio X González es el primero en salir a decir perdimos pues no que Claudio X González era ajeno por completo a este proceso en lo que tenía que ver con la coalición opositora y con Xochitl Galvez perdimos perdimos que no saben perdió Claudio X González y todo lo que organizó parte de este clima de encono parte de este clima de religiosidad parte de este clima de polarización parte de este clima que ahora sale a decir muy a su estilo perdimos no Claudio perdiste tú o a quien representas tú les digo ya ya están sonando entre unos y otros unos a distancia otros más cerquita pero en fin Luis Felipe Calderón salió a reconocer el gane de la doctora Claude Xenon dice ningún fraude no tiene sentido insinuar eso hay que ser demócratas y saber perder que sirva que sirva de elección tenemos que ofrecer muchos mejores perfiles y proyectos de mexicanos por lo pronto felicitar a Claude Xenon y desear que le vaya bien a México y es que pues ahí el tiro directo con Xochitl Galvez con Claudio X con la gente del PRI el PAN el PRD el mismísimo hijo del Borolas el Felipe Calderón estas caras amigos que imagínense pobres ¿no? si en una de las jornadas más impresionantes que vivimos esto realmente ahí me gustaría saber en dónde están todas esas hordas o miles de mexicanos que votaron por por esa opción Sergio Sarmiento parece principiante el güey ¿qué hizo? Xochitl Galvez llama a Claudia Xenon para felicitarla por su no, porque se lo yó a Claudia no, pero además como si no la conocieran que es una mitómana bueno, mira que dice el triunfo apabullante de Claudia Xenon más votos que hable en 2018 obtiene mayoría calificada en el Congreso con lo cual podrá avanzar no obstante en su primer mensaje hay tono de concordia con la oposición con la diversidad y las minorías promete respeto a la inversión privada y disciplina fiscal eso lo estoy poniendo un galdés es un mensaje que genera tranquilidad frente a los resultados que generan así está la oposición amigos y es que no es para menos a hoy sale esta fotografía el hijo del presidente de la república sube esta foto y dice es un honor ser hijo de Obrador muchas gracias por la confianza amor con amor se paga viva Andrés Manuel López Obrador viva Claude Chema pardo viva México la subió hoy a las 12 con 26 minutos y pues una gran familia amigos que está ahí y otra que está por venir amigos mandó un mensaje la doctora también hace unos minutos hablar telefónicamente el día de hoy con diversos mandatarios que han expresado su felicitación conversé con el presidente de Estados Unidos Joe Biden con el presidente de Francia Emmanuel Macron con el primer ministro de Canadá Justin Trudeau con el presidente de España Pedro Sánchez así como presidentes de América Latina Gustavo Petro presidente de Colombia Lula da Silva presidente de Brasil Nayib Bukele presidente de El Salvador Bernardo Arevalo de Guatemala Rodrigo de Costa Rica Miguel Díaz Canel presidente de Cuba Xiomara Castro presidenta de Honduras Luis Arce de Bolivia con el primer ministro de Belice John Briceño así incluso con el secretario general de la OEA Luis Almagro agradezco a todos ellos su comunicación y también a todos los que nos han felicitado a través de las redes sociales agradezco también a todas las cámaras de organismos empresariales que han manifestado su reconocimiento y agradezco también el reconocimiento de los distintos liderazgos de oposición quiero en particular agradecer al doctor Rogelio Ramírez de la O por aceptar continuar al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es un hombre con gran reconocimiento nacional e internacional honesto conocedor profesional es un gran servidor público que da certeza del buen manejo financiero y económico como le ha dado al presidente Andrés Manuel López Obrador y que también tendrá a nuestro gobierno quiero decirles a todos que vamos a actuar con diálogo con armonía y con mucha responsabilidad ha sido un triunfo de la democracia para todas y todos los mexicanos y un triunfo de México vamos a seguir de cerca informando el primer mensaje posterior amigos a la jornada electoral y es que la autora ha sido felicitada por varios mandatarios no nada más de América Latina ella lo decía de Europa entre ellos Vladimir Putin amigos que salió a darle felicitación en la Álvaro Obregón amigos donde se decía que Lea Limón había ganado pues oh sorpresa gana Casarín y gana por poco por tres puntos Javier Joaquín López Casarín hasta ahora el PREP le está dando el gane a él por encima de Lea Limón así también amigos pues la cámara de senadores cámara de diputados se llenaron de color guinda amigos resultando favorable el plan C para todos los mexicanos es decir vamos a tener mucho trabajo tanto senadores y diputados amigos que pues definitivamente hay que apoyar ahora a senadores y a diputados también y tanto en la Ciudad de México también en el Congreso local también se ganó la mayoría entonces veremos cuál es cuál es la respuesta porque van a querer impugnar tanto incluso eso es el plan C será una realidad enhorabuena a todos los congresistas de la coalición sigamos haciendo historia por este gran triunfo y es que en la cámara de diputados nada más y nada menos hay 365 diputados de izquierda mayoría calificada literal y en la cámara de senadores 82 también mayoría calificada la derecha está que se la carga así literal está que se la carga en en este en territorio nacional así como en extranjero la verdad es que barrio morena mario morena si ya es oficial después de no alcanzar 3% en algunas de las elecciones de las tres elecciones me encantan los finales felices y qué es lo que estábamos viendo aquí pues que el partido al parecer el perde va a perder su registro no llega a los tres puntos ni siquiera a los tres puntos con un porcentaje de 1.800 prácticamente pues no alcanza a calificar a Dios el prián y vean nada más la discusión entre Alejandro Moreno fue captada y Claudio X. González de qué estarían hablando los manoteas de Alejandro Moreno el señalamiento con el dedo todo ese tipo de cosas psicológicas qué estarían diciendo amigos pues que se los cargó el payaso a ellos y a Xochitl Galvez este meme me lo encontré dice qué opinan alguien ha visto a Xochitl la verdad ya no se ha visto y yo creo que se regresó a vender gelatinas como dijo que se había hecho de una lanita vendiendo gelatinas y que invite a Carlos Alarraqui porque Chayote Chayote no va a ver en los próximos seis años Facho Panista dice Gabriel Cuadri ¿se acuerdan de Gabriel Cuadri amigos? pues tampoco alcanzó y menos amigos a Macay González Franco quien ganó fue Ana María Lomelí Robles del PT y el Verde los panistas y por cierto Lili Tellez amigos ahorita lo vamos a ver aquí está Sonora le dio palo a Lili Tellez y prefirió a senadores de Morena por este por Sonora que a Lili Tellez y y Malio Malio Fabio Fabio Beltrones adiós Lili Tellez a donde quiera que estés igual pues muchos de los que se habían propuesto amigos como el travieso Arce que llamó mucho la atención sus dichos que si salía a votar el 60% de la población iba a perder Claudia Shema y ellos se iban a poder colocar pues un guamazo tremendo que reconoce también el travieso Arce de que está del lado de los opositores está del lado equivocado y así lo menciona Buenas tardes aquí reportándome para comentar lo que pasó anoche en la jornada electoral como pueden ver perdimos por nocao fulminante los resultados no se nos dieron lo que esperábamos y hay que reconocer hay que dar la cara pues ahí lo vamos a dejar su discurso chorero también la que decía al fin que soy plurique quien se burlaba cuando trataban de pasar mexicanos y diputados de izquierda de Morena Peté y el Verde la reforma energética y que hace tanto daño a México lo que hicieron en reformas en sexenios pasados y que el presidente ha querido pues sacar adelante y por cierto ahora que hay cámara de diputados y senadores llena posiblemente el presidente de la república puede hacer algo antes de irse pues también le dieron palo amigos a Paloma Sánchez del PRI las sacaron y al mismísimo Santiago Tawada que les decía salía a festejar así dejaron a su gente ahí en el ángel de la independencia con el templete del grupo con las bocinas estaban que salían que no salían estaban esperando que diera resultados el supuesto hackeo al instituto nacional electoral lo que no sabían que en el instituto ya estaban preparados dijeron a ver paren ese ese prep de la ciudad de México y vamos a subir vamos a vamos a subir realmente lo que hay voto por voto no hay necesidad que digan que casilla por casilla empezaron a contar como debía ser manualmente y dieron información a final en el prep de lo que realmente sucedía y ganó Clara Brugada amigos ganó Clara Brugada el presidente hoy reconocía el gane de la doctora Claudia Sheinbaum y se veía muy feliz sí estoy muy contento confieso que estoy muy contento ya hablamos ayer la felicité estoy muy contento porque imagínense lo que lo que significa entregar la presidencia a una mujer luego de 200 años de que sólo gobernaron México hombres la candidata más votada en la historia de México es algo histórico es una mujer con mucha experiencia en el arte de gobernar estamos viviendo un momento excepcional extraordinario glorioso voy a poder decir cuando le entregue la banda a Claudia misión cumplida y jubilarme qué tal amigos pues el plan del presidente dice me voy a jubilar la verdad es que nos da tristeza que se vaya a ir el presidente y que se jubile lo queremos más tiempo sin embargo no se puede y amigos la sorpresa lo que cambia todo es que Xochitl Galvez después de que reconoció su derrota que le reconoce a Claudia Sheinbaum vía telefónica pues dice que va a impugnar va a haber impugnaciones por competencia desigual dice crimen organizado siguen con esta retora ya sabíamos que iban a sacar esto y cuál es su carta cuál es cuál es su plan pues ir con Norma Piña y en calidad de qué o como qué si la ventaja es abismal 30 puntos de diferencia hubiera sido una ventaja de 1 o 2 puntos pues bueno podría ser pero culpan al presidente por la mañanera culpan al presidente dice de ser este prácticamente jefe de grupos organizados no coludido con grupos organizados y es lo que hacen pero da un golpazo tremendo Claudia Sheinbaum también porque anuncia que Rogelio Ramírez de la O aceptó ser parte de su gobierno Rogelio Ramírez de la O secretario de Hacienda pues va a trabajar con la doctora Claudia Sheinbaum el presidente está de acuerdo y Rogelio Ramírez de la O también está de acuerdo pues golpazo tremendo secretaría de Hacienda y crédito público así es que sigue trabajando Rogelio Ramírez con la gente de la Cuarta Transformación y lo que dice fíjense nada más las burradas que dice la derecha Denise Dresser vamos a escuchar un poquito de estas burradas poquito porque si no se puede pegar esto pero también hay que reconocer que si tienen este nivel de apoyo es porque sienten que les cambió la vida en la cotidianidad para bien si tú vienes en los márgenes y de pronto te llega un cheque por dos mil pesos o por seis mil pesos si te cambia la vida no te saca de la pobreza en el mediano ni en el largo plazo pero sientes que un gobierno que jamás te ha atendido de pronto te voltea o te atendía de mala manera pues según ella el dinero que ha dado el presidente según ella del presidente que es parte de los impuestos a los mexicanos tienen que regresar también a los mexicanos pues es lo que dice no está bien porque le dan dinero a los mexicanos no señora eso está en la constitución eso está en el beneficio de los mexicanos en una muy buena vida que debemos llevar los mexicanos no es eso pues dice quien va ganando las elecciones en Jalisco así vanse el prep para elegir nuevo gobernador y es que en Jalisco es uno de los temas amigos donde no cuadran las cosas Morena en Jalisco ganó senadurías diputados federales diputados locales presidencia de la república y fíjense nada más porque hay porque las cosas tan raras porque hay incongruencia cuando yo voté a presidencia de la república fue por Claude Shemam y fue por Morena por ende voté a diputados y senadores por Morena o PT y el verde entonces como es posible que no fuera yo votar por jefatura de gobierno a favor de Morena y si fuera una elección de estado porque votaría yo por el PAN el PRI y el PRD o en este caso a favor de MC si estoy si estoy ganando si estoy haciendo ganar a Morena por un lado porque voy a votar por una sola persona que en este caso es este señor que vemos aquí de MC y que hay algo ahí que no cuadra porque según el PREP de Jalisco pues este señor va arriba Jesús Pablo Lemus que se le ha acusado de diferentes cosas también eso no es posible va por encima de Claude Elgadillo cuando en el PREP nacional Jalisco tiene una votación muy alta a favor de senadores y diputados tanto locales como federales hay cosas que no cuadran pues amigos Hamlet Almaguer que está ahí en el INE dice frente a la evidente lentitud y notarías inconsistencias he solicitado el INE a traer el PREP del proceso electoral del local local de Jalisco y es que se detuvo el PREP de repente ya no se movió y ya dejaron a Jesús Lemus acá arriba cuando esa incongruencia pues es más obvia que nada que algo está sucediendo allá en Jalisco y pone el comunicado para que el INE México atraiga esta elección allá en Jalisco también Carlos Lomelí habló de este tema habló de las elecciones hola ¿cómo están? saludo con cariño respeto y agradecimiento a los jalicenses el día de hoy por la madrugada el Instituto Electoral de Participación Ciudadana salió a dar un resultado precipitado diciendo que había una ventaja por parte del candidato del Movimiento Ciudadano y a esa información ya le entró al kit el gobernador creo que esto mancha por mucho la fiesta de la democracia que nos regalaron los jalicenses con algo ejemplar fue algo ejemplar y yo les dejo estos datos para la reflexión aquí en Jalisco nuestro movimiento ganó la presidencia de México aquí en Jalisco nuestro movimiento ganó las dos senadurías arrasamos aquí en Jalisco se ganó o toda apunta que vamos a ganar 14 diputaciones federales que se van a ganar 13 diputaciones locales ¿cómo le pueden estar dando el triunfo cuando los números indican que nuestro movimiento arrasó en Jalisco? espero que este razonamiento que van a hacer los jalicenses nos ayuden a no permitir que esta fiesta de la democracia tan ejemplar que hicieron los jalicenses sea manchada por un instituto que está destinado a transparentar este tipo de elecciones pues vamos a ver que sucede en Jalisco por lo pronto Yucatán amigos gana guacho 50.9% casi 10 puntos a diferencia del candidato Renan Barrera que es del PRI PANPRD y así en diferentes lugares amigos así como en Guanajuato también las cosas estuvieron muy raras ahí en Guanajuato pero es el único estado que podría estar ganando Guanajuato MC si el INE hace sus cochinadas allá en Jalisco pues MC sería de sería este Jalisco prácticamente recuerdan este señor Bidiulfo que fue a alborotar ahí a a a a los supuestos padres de familia representantes de familiares padres de familia que entraron a la presidencia de la república reventando puertas que hicieron también quemadero de de cosas ahí afuera del palacio nacional pues el presidente de la república hace unos momentos se reúne con los padres de los 43 de Yotzinapa y pasa este señor queriendo agachándose queriendo pasar desapercibido rumbo a lo que es palacio nacional no sé exactamente si sea él se ve aquí más güerito más blanquito pero parece que es el mismo y va pasando agachado entonces vamos a ver qué sucede pues la derecha está echando espuma por la boca amigos y les llevamos miren nada más vía rápida helicóptero para que no se quejen de la farmacia del Benestar que no tiene vitacilina pues se la van a llevar en helicóptero donde quiera que esté alguno de los de la derecha ya viven en las lomas de Chapultepec Santa Fe en este allá en Jalisco en lo mejor en donde sea en Puebla en Tabasco en donde sea amigos en Yucatán ahí está la vitacilina hay suficiente vitacilina podemos mandar pipas también barcos si es necesario de vitacilina a las personas que tengan ardor así es que amigos amigas con esta información me despido les agradezco mucho amigos ayúdenme a compartir el canal el otro canal no lo voy a abrir más bien no lo van a abrir hasta la semana que viene me lo sancionaron y este es el recurso que tengo para que me ayuden a suscribirse y que puedan ayudarme a hacer crecer este canal también vamos a hacer crecer estos dos canales con su ayuda y pues me lo cerraron vuelvo a repetir amigos me lo más bien no me dejan subir videos ni grabados ni en vivos porque reclamaron derechos de autor de lo que es algo que pertenece a la ciudadanía un en vivo que hizo la doctora Claudia Shevon en su cuenta de YouTube y que es de los mexicanos quien lo reclamó todavía no lo sé pero por lo regular son Univision Univision y Telemundo y como Jorge Ramos está acá pues algo huele a Telemundo entonces imagínense nada más hasta donde llegan estos tarados de pues afectar a youtubers afectar a los ciudadanos